Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues muy bien, como estáis viendo, aquí tengo una lía gorda ahora mismo, pero vamos, no es nada importante. Simplemente que, bueno, me sobraba algo de roca volcánica, como podéis ver ahí, como podéis ver aquí, como podéis ver ahí, ¿vale? Y he decidido, pues aparte de meterla en los acuarios, meterla también en los filtros, ¿vale? A ver, ahí, ¿vale? Tengo canutillos, tengo matriz y también tengo roca volcánica, vamos, que la compré en una tienda de peces, pero no es más que roca volcánica, ¿vale? Perdón, así se escucha algunos porrazos, pero es que los vecinos están de obra y se van a llevar dos o tres semanas, entonces o lo hago así o no grabo ningún vídeo. Bueno, he introducido en los filtros, he introducido la roca volcánica, ¿vale? Y a este le estoy haciendo un cambio de agua, al de las caridinas se lo hice ayer y hoy se lo estoy haciendo al de la red cherry, ¿vale? ¿Por qué se lo estoy haciendo? Pues se lo estoy haciendo porque la gravilla esta, a ver si la podéis ver, de roca volcánica, se la he echado, como tiene la grava negra, pues también he echado la gravilla esa para que la tengan ahí. Entonces se me ha puesto el agua un poco turbia, como podéis ver. Entonces ya de camino digo, pues mira, le pego un sifonado y le hago un buen cambio de agua, y como ha sido un cambio de agua tan brusco, pues lo voy a hacer por goteo. Tengo ahí la botellita y le estoy haciendo el cambio de agua por goteo, porque es mucho. Yo normalmente cambio un poco, cambio esto. Cambio un litro, le cambio un litro y le cambio un litro, pero esta vez va a ser un poco más de un litro, así que no quiero que sientan un cambio muy brusco y nada. Deciros que a mí lo que es la roca volcánica me va muy bien. Yo tuve, por si queréis pasaros a ver, es un kit Boyu que tengo subido en el canal de hace ya un año por ahí, en el cual tenía mucha, mucha, mucha cantidad de roca volcánica, en unos 45 litros. Tenía este, tenía esta, tenía esta, 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 y toda la que tengo en el 240 litros, que hay un montón, más toda la que tengo en los filtros, pues todo esto lo tenía en una urna. ¿Qué pasa? Que a los dos o tres días de tener la urna montada, el agua estaba cristalina, cristalina, cristalina. Y yo no me explicaba por qué estaba tan, tan, tan cristalina. Digo, bueno, será el tipo de cristal, porque no era cristal, era acrílico. Y digo, bueno, pues será el tipo de cristal. Pero me he estado dando cuenta que no es el tipo de cristal, que es esta piedra. Esta piedra es espectacular a la hora de poner el agua cristalina. Os la recomiendo 100%. Yo la tenía ahí parada, pero hoy recordé y he tenido un poco de tiempo y digo, pues mira, voy a coger. Y voy a meter unos cachitos aquí en los gambarios, que en verdad son unos gambarios de cría, no busco la estética. ¿Qué pasa? Que ya me estoy pasando. Tengo ahí bucefalandra, tengo helecho, tengo musgo, ahora estas piedrecitas. Aquí ponemos lo mismo, tengo bucefalandra, helecho, musgo, y aquí dente lo mismo, helecho, bucefalandra. No me gusta tenerlo muy cargado. Pero realmente a mí me gustaría tenerlo llano, tenerlo sin nada, ¿vale? Pero claro, también es peligroso tenerlo así porque con cualquier subida de nitrito, nitrato, que no nos demos cuenta, las plantas son muy buenas para eso. Y si no tenemos nada, pues es chungo. Y la roca, ya os digo, va a ser por el tema este, alberga mucha colonia bacteriana también. Así que ya veréis cómo esto que está así tan oscuro esta vez, porque hombre se ha removido un poco y eso, ya veréis cómo se va a poner de cristalino. Como que ya de por sí yo los tengo cristalino, porque en realidad pues tengo matri, tengo canutillos de cera, tengo buen material filtrante, pero aún así lo pone y se nota la diferencia. Bueno, poco más, las caridinas pues están perfectas, todavía no me han hecho mudas, no veo ninguna ahogada. Pero bueno, es pronto, se están todavía, digamos que habituando a su nueva casa. Llevan con nosotros una semana, un par de semanas, no recuerdo bien, par de semanas creo que hace mañana. Todavía es pronto, esperaremos a ver si arrancan o si no pues tomaremos alguna medida. Hablaremos con alguien, porque yo soy un poco nuevo en estas caridinas, y hablaremos con alguien a ver si nos dice algo más. De momento tengo los parámetros de cría. Aquí, bueno, pues aquí la Blue Velvet, ¿vale? Están por ahí. Esto obviamente no es una Blue Velvet, es un descarte, lo que no sé qué hace ahí, es una gamba totalmente salvaje. Pero bueno, por ahí están, está difícil, está difícil este acuario, porque me están saliendo crías, pero las crías me salen azul o roja o salvajes. ¿Por qué? No lo sé. ¿Ve? Son salvajes. Esta tiene algunos tonos de azules, no descarto que sean machos con muy poca coloración. Vean, ahí hay otra, otra, tiene muy poco color, esta tiene mucho color, es casi negra. Pero bueno, ahí vamos a darle tiempo también a ver qué pasa. Ya haremos descarte más tarde. Y la Red Cherry, pues como os comenté, ahora mismo es que no se va a ver nada. Pero como os comenté, muy paraditas también, empezaron muy fuerte y ahora están muy paraditas, sin que le vamos a dar caña con cambios de agua y sales y ya ve qué pasa. Pues bueno, poco más, yo os quería comentar esto, lo de la roca volcánica, que para mí es importante. Entonces yo, como os digo, las cosas que pruebo, pues me gusta mostrarla para que ustedes también veáis que os puede funcionar. Es algo muy barato porque pesa muy poco y si la vende por peso es súper barato. Así que nada, no me enrollo más. Espero que me acompañéis en el siguiente vídeo que va a subir muy prontito. Así que nada, un gran abrazo a todos. Gracias por estar aquí y haber llegado hasta el final. Y me despido de ustedes. Si os gusta, ya sabe, podéis ayudar con un like, que no cuesta nada. Podéis compartir el vídeo sin compromiso. Y pues poco más. Un abrazo para todos, chavales. Chao. 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 Chao.